y qué pasa pandillas sean bienvenidos a un vídeo más saben que es un gustazo tenerlos aquí en un nuevo gameplay y a petición de míster si fisa fo y por primera vez en el canal de mencionarlo vamos a estar checando a un vehículo francés y qué vehículo francés porque para mí es de los mejorcitos en toda la rama alemana es una de las que le tengo más cariño y no es por nada la verdad es que el vehículo está muy bueno en los ren 40 t br 7.7 manda la verdad que este vehículo representa muy bien lo que es francia en ese como se puede decir en ese aspecto de ser auténtico no francia con el tema de los autocargadores en estas plantillitas de hecho ya desde 6.7 más o menos inclusive un poquito antes ya empezamos a ver ese poder de del autocargador francés y con el lo rey pues es más de lo mismo es bastante bastante poderoso justamente por ese tema pero es que además tenemos otra característica que le suma mucho a su gameplay y es el tema de la movilidad vale es un vehículo mediano si es un vehículo mediano pero a diferencia de por ejemplo los mx m4 que son muy parecidos son son diseños muy muy parecidos con torreta oscilante y todo eso este es mucho más rápido vale pero a su vez es bastante más ligero y por lo cual pues ya estamos tocando uno de sus puntos débiles no el tema del aguante de los ren 40 t es muy decadente prácticamente no te va a aguantar ningún tiro casi nunca a diferencia de un m4 que bueno si pudiera ser que por ahí uno que otro tiro llega a aguantar ok buen tiro pero justamente el gameplay del lo rey en 40 t se beneficia de ese aspecto wey puesto que tú puedes alcanzar posiciones que tal vez sean más accesibles con vehículos ligeros nada más vale no le di entonces puedes puedes jugarlo en los flancos evidentemente haciendo flanqueos aprovechando al máximo el autocargador con ese tema de que puedes llegar por el costado al varios objetivos y va a ser un tiro y otro tiro y así te lo vas a llevar wey es bastante bastante cómodo banda entonces por ese tema de que su gameplay se presta mucho poquita de presión es que hay que decirlo no me digas jaladas buenita me vio guau hola a través de toda la maleza me vio el muy crack bueno el tema del aguante banda pueden alcanzar puntos bastante bastante cómodos para aprovechar el autocarregador como se mencionaba y justamente siento que eso es lo chido de francia no el 8 de francia se debe empezar a topar con con ese tema y poder hacer kills una tras otra una tras otra depende de la situación claro el combate frontal no se le da muy bien justamente por eso porque hay vehículos que si le van a aguantar yo creo que los vehículos que cuestan más trabajo combatir con este tipo de vehículos son por ejemplo un is3 o un is4 que raro que sean rusos pero es que si justamente un is4 con uno lo rey 40t tiene el mismo br banda pero en serio cuesta 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 bastante colares de estos disparos y además cuesta porque tu munición es una munición a pcbc sabemos que la munición a pcbc es buena vale es buena pero contra ese tipo de blindajes ya no tanto y además también hay que mencionar los hecha de menos el tema de que la munición tenga carga explosiva porque sabemos que una munición con carga explosiva una vez entre en el blindaje del objetivo va a causar mucho daño que hasta posibilidad de de one shot pues tengamos no con el lo rey habrá ocasiones que su munición no haga suficientes esquirlas por lo cual tendremos soltar tal vez dos disparos y lo hace un poquito más difícil no es un poquito más difícil a veces el kill pero es cosa de agarrarle la onda es cosa de acostumbrarse de apuntar correctamente a hay no en justamente ahí no entra la bala es cosa de acostumbrarse y disparar por ejemplo a inhabilitar poder de fuego rápido no siempre intentando alcanzar artilleros recámaras cosas así wey para que pues el objetivo no te dispara a ti y tú a partir del primer disparo que ya tengas la ventaja para poder acomodar el pues el disparo donde tú quieras el siguiente el siguiente disparo no por ahí me estoy haciendo un poquito de bolas pero que a ver si no me funan entonces es importante tenerse en cuenta banda claro que sí porque como se lo mencionó te puede dificultar bastante el tema de jugar con este vehículo y con varios vehículos franceses de estos berres y rangos y siempre 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 vas a tener que apalancarte con el tema del autocargador vale ese es tu mayor fuerte en este tipo de vehículos franceses por lo cual siempre tengan lo presente a ver el gameplay en los flancos le va muy bien a estos vehículos por lo cual aprovechen lo sobre todo con este que tiene más velocidad que los otros aprovechen la aprovechen al máximo todo lo que puedan y si logran colarse a posiciones atrás de de los objetivos enemigos créanme que una posibilidad de sacar bastante skill rápido es es bastante bastante plausible creo que la partida acabó muy rápido no casi inicia kills en esta ocasión pero bueno si ya ya prácticamente ya terminó bueno vamos a rusia al este carnal que está acá enfrente a ver si hay chance y es un otro otro vehículo que les va a costar trabajo destruir con esta cosa voy un mouse bueno ahora los de la siguiente partida cámara bueno banda por ahí terminó muy rápido la parte anterior la verdad pero justamente ese mouse que nos encontramos al último representa eso que les decía a él el tema de la munición se ve muy limitado por por el tema desde el blindaje robusto como un mouse también es un buen ejemplo entonces mucho ojo con esos vehículos vale les recomiendo que les habiliten lo más pronto posible cañón si no pueden eliminarlos aprovechen su movilidad de ustedes teniendo en los ren 40 t y quiten cañones para asegurar que no los van a volar ok ya de ahí empiecen a buscar un poquito puntos flacos a ver si se encuentran alguno y disparen a quemarropa para que la penetración pues tenga el mayor efecto posible ya no pasa una moto en esta partida me voy a ir a un flanco voy a intentar aprovechar el autocargador llegando por la retaguardia estos manes a ver si hay posibilidad que escucha por ahí un cabrón me lo vemos pasar ahí se ve ahí se ve mira le va mira me voy a quedar por aquí ok autocargador venga 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 muy bien vamos a sacar conductor no hay una viga ok abandonó el vehículo ok ok ahí se vio se vio bien el autocargador no ese tema de que puede ser un disparo tras otro banda es una absoluta chulada justamente que aprovechar esa característica de estos vehículos y bueno yo creo que este punto es bastante bueno porque eso güey es la posibilidad de que por aquí enfrente pasen nosotros vamos a aprovechar el el tema de agarrarlos de lado puesto que recuerden el tema de la munición en los rain no es lo mejor y también el tema de que estemos jugando en un flanco nos permite pues no ser objetivos tan claros no es el tema de permanecer un poquito oculto ok ahí va ese güey pues no no nos expone y no nos pone una situación de peligro por lo cual bien 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 jugar cuando hay él en el flanco motor bien 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 ahí se ve el autocargador eso sí van a decirles y justamente esta situación también es un buen ejemplo para mencionar lo que voy a mencionar que tengan mucho cuidado con vaciar toda su estiva de munición pues rápido no qué es la munición de estiva banda básicamente la munición de estiva es la munición que está justamente en el compartimento del autocargador ok en el caso de los rain miren voy a ocultar un poquito más para que no vayan a volar el compartimento de estiva de munición de los rain es ese circulito que está bajito del anillo de la torreta no sé si lo alcancen a ver abajito la recámara se ve un como tambor o algo así a ver lo voy a girar un poquito ya lo vieron ahí se metió una bala justamente se alcanzó a meter la bala esta es la estiva de munición vale cuando ustedes se acaban la estiva en cualquier vehículo que tenga sistema de autocargador o munición compartimento de munición de primera etapa lo que pasa es que el tiempo de recarga se va a aumentar mucho vale ahí estuve metiendo como ustedes pudieron ver varios tiros y me quedó una sola bala en la estiva si me llegaba a gastar ese último disparo de la estiva el tiempo de recarga se aumenta muchísimo wey por lo cual tenganlo mucho mucho en cuenta vale hagan los disparos necesarios bueno si claro si es necesario disparar la ultima bala de la estiva para para no morir algo así haganlo a ver aqui hay otro wey vamos a esperar a que avance a nosotros nos conviene que no sepan nunca donde estamos wey tal vez ese man ya sabe donde estamos tal vez pero nos vamos a mantener inmóviles wey vamos a esperar a sus movimientos dos weyes ojo bien por la espalda este wey si me muevo van a escuchar porque el motor de los range si se escucha bastante wey pero aprovechamos vale tenemos que rushear este vato si no muy bien wey muy muy bien jugado ahí wow perfecto wey perfectísimo me voy a reposicionar wey justamente ya saben donde estamos nos vamos a reposicionar ya son muchos objetivos los que saben que estamos aquí tenemos tres balas en la estiva recuerden no gastar celestiva si no es necesario ok vamos a reposicionarnos bien 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 esta saliendo muy buen gameplay para para poder explotar las las características de esta madre sobre todo el auto cargador ahí se ve justamente el potencial bien jugado también estuvo ahí ok me gusta me gusta esta esta posición en el mapa creo que está bastante cómoda podemos ver a los weys que anden por allá nos tiene un poquito de artillería pero bueno ya se llevan un poquito de de info con con el tema de los autocargadores tenganlo muy presente banda el tema de la estiva de munición vale no se la gasten tan rápido y bueno me alegra me alegra que esté saliendo este gameplay en esta partida porque la verdad es que en la partida anterior no se logró ver muy bien el potencial del vehículo y esperaba esperaba que saliera una partida como esta para que ustedes pudieran ver de antemano como como está el tema no de de los franceses con su autocargador el famoso autocargado francés y esto pinta muy muy bien entonces tenganlo muy presente por ahí tuvimos suerte voy a mencionar la banda tal cual lo es hubo mucha suerte con ese disparo del IS-2 si me hubiera dado créanme wey que un disparo del IS-2 en esta cosa entra donde sea wey claro en teoría wey si el caracol te te bendice un poquito y saca por ahí sus sus tarugadas a relucir pues igual te rebota pero no debería ser el caso al menos no debería ser así vamos a intentar agarrar a la banda de lado ya no saben muchos jugadores eh ya esta partida creo que si no las vamos a llevar voy a posicionar un poquito más acá adelante hay otro wey uy justo nos saca el artillero wey si le dieron amigos o no le dieron hoy me mata no si me mata wey no sabía que estaba ahí pero bueno 10 killsitas nada mal se pudo ver el potencial de este jale wey que dice soy de french line de pingüidas y otros ah yo no soy o si soy yo pues chupa el agua jaja jaja pero bueno vamos a vamos a sacar el va a cobradas para pasear ahí igual nos sacamos una killsita más pero bueno muy 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 bien wey entonces recapitulando un poquito acerca de los ren 40t a diferencia de los otros vehículos de este br de francia como el mxm4 o el mx50 surveys que justamente también tenemos en esta plantilla y también son vehículos muy buenos mismo br te lo recomiendo también con el orain van a poder jugarlo un poquito como si fuera vehículo ligero a veces vale es algo grande por lo cual no podemos tener exactamente el nuevo gameplay que un vehículo ligero pero si podemos ocupar el tema de los flanqueos bastante fácil entonces autocargador bien munición regular vale aguante prácticamente nulo movilidad muy buena cañón el cañón en sí es bueno aunque la munición pues le resta un poquito de power no entonces un conjunto de características bastante chulo te va a dar un gameplay bastante cómodo ojo uy bueno no me destruyó ya es ganancia el carnal que estaba ahí murió o no murió a ver un m48 no un m48 no creo que ya no está eso creo eso creo creo que no o sigue ahí en medio de esos como tambos no 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 entonces conjunto de características muy peculiar yo creo que los que tengan el EBR banda van a encontrar un gameplay bastante similar con el Lorraine si vienen de jugar vehículos como el Sommo A comparten el autocargador pero la movilidad nada y el blindaje nada justamente el Sommo A creo que es de los vehículos franceses de este tipo con torreta oscilante que más aguanta creo incluso me atrevo a decir que llega a aguantar más que el MX-50 Surbrise lo cual pues está está ahí hace que justamente el Sommo A sea lo que es el Sommo A bueno recordemos que es este vehículo premium francés, muy recomendable también hay que decirlo pero bueno la verdad que me gustó, me gustó esta partida se pudo ver el potencial que es básicamente lo que quiero en cada partida de este tipo de gameplay para que ustedes puedan ver que tranza Spawn Protection hola wey si carnal buenísima bueno nos vemos en la última partida banda let's go última partida banda con esta chulada de vehículo desde ya recomendable ya ustedes vieron más o menos que rollo es cosa de acostumbrarse a este estilo de juego si también hay que mencionarlo por ahí otra característica que tal vez no sea tan tan buena es que las torretas oscilantes como de este tipo tienen un limitado tema con con el tema de de aguantar disparos en en el pues vayan lo que es la torreta wey porque justamente estas partes planas que tiene enfrente son puntos muy fáciles de atravesar vale con muchos tipos de munición y y bueno entonces no se confíen en que la torreta va a aguantar disparos aunque tenga inclinación no es muy buena siendo pues justamente ese ese tema de aguantar vale entonces mucho 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 ojo wey ay y como suena el motor eh hace mucho ruido wey entonces tengan también mucho cuidado los puede delatar muy rápido el tema del del ruido del motor aguas aguas y wey justamente me saca recámara mamón bueno conductor conductor oruga no sacamos por ahí yo creo que una asistencia que mala suerte wey pensé que si iba a entrar en el chasis pero no wey la oruga se absorbió mucho del disparo una kill una asistencia a menos que ese wey llegue a bravo y restablezca un tripulante pues tenemos una asistencia con ese wey que está ahí apuntándonos igualmente vamos voy a intentar wey voy a intentar este asegurar la kill pero es un poquito difícil porque bueno el vato ya está alertado aunque si fue mucho más importante quitar al turn wey que un leopardo uno el turn si es mucho más peligroso recordemos que tiene autocarregadores a cosa estabilizar dos ejes y bueno tiene tiene una serie de cosas que si hace que el turn esté pesadito entonces creo que fue buena elección destruir ese wey primero muy bien muy bien muy muy bien ese que le sigue ese que le sigue ya está un poquito más más difícil y teniendo en cuenta que es un mouse y va muy lento vamos a vamos a dejarlo vivir vamos a aparentar que si podemos destruirlo pero le vamos a dar chance bueno muy bien ahí si tuviera un poquito más de presión el cañón de los rainbanda créanme que tendría un gameplay mucho más cómodo pero bueno no se puede todo en la vida claramente ahí hay un wey este lado no hay muros en la costa vamos a aguantar un poquito venga viejo súmate a este lado venga 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 we are waiting for your nalgas ahí va ahí va será que ya nos habrá visto el mundo está avanzando no de hecho ya hay gente en Bravo hay gente en Bravo hay gente en Bravo vamos a tirar se está ocultando justamente en la hijo mío tenemos la ventaja por el autocargador ya nos vieron vamos a reposicionar creo que puedo aguantar un poquito la posición aquí wey o tal vez no y wey estaba esperando a que me diera el cachetito pero no así el mouse es un objetivo muy muy difícil para esta madre wey estaba esperando a que volteara wey y tener un poquito más plano el tema del del cachetito del mouse pero no 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 si si era era ya la la condena a muerte wey bueno nos damos 3 kills igual yo creo que estuvo estuvo bien no no nada espectacular pero estuvo bien estuvo bien el mouse si va a ser un objetivo que ahorita estoy pensando wey me gustaría poder rodearlo con la velocidad de los rain rodear un mouse es cosa de nada wey es algo que puede ser muy fácil pero el problema es que ese wey no está solo recordemos que alguien ya estaba en Bravo capturando antes de que ese vato pusheara el punto entonces lo complica lo complica un poquito un poquito bastante de hecho y bueno primero hay que ver donde cuál es la posición del mouse imagino que estará entre estas casas un poquito más para allá tal vez se está engarchando a la pandilla en Charlie lastimosamente ok lo bueno que no nos vio estaba más atento a la pandilla de Charlie partida complicada banda partida complicada ese mouse la verdad que si dificulta mucho las cosas mira pasó otro nos vio si nos vio tal vez nos marcó muy poco para atrás poquito poquito ojo mouse no creo que la depresión me ayude no de hecho no me ayuda nada de hecho creo que en el caso del mouse hasta el cañón pequeño nos nos podría hacer daño voy a aguantar voy a ser un poquito paciente aquí ese güey imagino que va a seguir posizando sobre esa calle creo que no sabe que estamos acá por lo cual me voy a esperar si ahorita se distrae disparando a su derecha yo voy a aguantar para pegarme a ese güey y empezar a dispararle en el chasis que es la parte más plana ok cañón principal fuera oruga fuera quiero quitarle el cañón secundario vamos por el caso crítico en cargador necesito un crítico en artillero muy bien vale lo tenemos inhabilitado tenemos tiempo de ignorar el tema de el cañón secundario un poquito y agarramos el costado bien manejado wey bien bien manejado así equilibrar con esos weyes aunque la partida no deja de ser menos compleja estamos en una situación bastante inoportuna vamos a aguantar un poquito si ese güey ya lo escuchó también buena buena muy bien muy bien cruce alfa ahorita está peligroso justamente lo que les dije hace ratito mi estiva se vació si vieron el tiempo que tardó en reabastecer el siguiente disparo se pone criminal el tiempo de espera ya se empieza a restablecer la estiva de manera normal porque ya tenemos esa bala en la estiva recuerden que si tienen con una sola bala que dejen en la estiva el tiempo de recarga va a ser menor a que si se acaban todo bien 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 el IC6 es un objetivo muy complicado si lo agarramos de frente o por la parte trasera pero del lado si podemos con él que más hay por ahí buena buena buenísima salí muy muy verdad de dios pudieron haber volado pero afortunadamente no había nadie empezamos a a nivelar la partida con el tema de jugadores varios jugadores se están retirando entonces vamos bien vamos a intentar hacer esa captura de bravo este árbol que pido güey bájate bueno no sé si una captura sería la mejor opción no si porque ya no están quitando charly 6L2 mucho ojo con los aviones ese banda porque los aviones también podrían dispararte destruirte esa es la palabra una disculpa podrían destruirte bastante fácil entonces también ténganlo en cuenta se escucha motor motor soviético creo que sonó por acá entonces ojito ojito ok por ahora por ahora me voy a quedar con oh bueno uy mamón les iba a decir por ahora nos quedamos con esta captura que es que es que es que es rojo cañón rojo bien no salió esa oruga vato hubiera estado perfecto esa oruga tenemos cuatro disparos en la estiva avión no por favor avión no avión no si avión si avión un s4 un s4 un objetivo muy difícil creo que inclusive más difícil que el mouse el cañón se lo dejé en rojo creo que le va a dar tiempo un horten el horten si nos hace como quiere ahí era la oportunidad para rushear el s4 y disparar la camaropa loco pero y lily justamente me quitó la oruga que lástima si ya reparó no era un cañón roto mira mira está yendo para ese lado agarré a su costado del s4 vamos a apoyar a este güey igual y lo destruimos con una artillería no cargador nada más recámara del cañón güey buenísima buenísima no vato justamente me quita la de esta cuatro disparos en la estiva este coche no me complicado güey estamos contra uno de los objetivos más complicados güey lleva y la captura le va no si señoras y señores nos encontramos un s4 que cagado güey que cagado en serio y es que justamente con ese güey se nota el tema de la falta de una mejor munición pero bueno no vamos a dejar morir esta partida así como así voy hacia charly me voy a dejar la partida ya que corra hijo de su madre güey y justamente justamente la ametralladora del techo del s4 güey le dio la chance la justa chance para destruirme la oruga güey bestia y ese no wow wow cuando pasan este tipo de cosas una tras otra güey ya está es como que señal es señal de que el caracol no quiere que que ganes cabrón ay güey y claro ese vato está en bravo pero el aliado no sé qué qué vehículo es 947 si tiene munición hit puede que si salga a este güey no va a dejar castrar dale 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 si güey mira mejor eyecto y saco otro vehículo destruyó el camarada güey oh no güey y los tickets ya se empiezan a drenar creo que vamos a terminar este gameplay con una amarguísima amarguísima derrota güey un muy buen un muy buen vehículo pero vas a tener uno que otro rival güey que te la va a poner difícil híjole güey ni modo banda yo aquí yo me despido van a ver que no voy a llegar pero aprovecho para irme despidiendo un vehículo que si recomiendo demasiado solamente tengan en cuenta que se van a topar huellas como el s4 que es un vehículo que si es como el némesis de los reyes y de los franceses de este rango más o menos pero bueno que se le va a hacer 89 45 pum perdimos cagada güey que cagada neta pero bueno buen vehículo banda van a ver que representa muy bien el potencial de Francia entonces ahí se los dejo güey ta madre neta güey que cagado ya me voy nos vemos me voy triste me voy triste esta derrota pero bueno saludos saludos banda los quiero un chingo un abrazo como siempre nos vemos en el siguiente video chau